Esta mañana el alcalde Renan Barrera Concha supervisó los trabajos de remodelación que se realizan en el parque principal de cinco colonias, acompañado de los directores de obras públicas, servicios públicos y del Instituto Municipal de Planeación, quien celebró la participación que tuvieron los vecinos en el lugar para llevarse a cabo el diseño de este parque. También nos encontramos aquí la participación, además de los vecinos del rumbo, de jóvenes que vienen de colonias cercanas. A raíz de eso hubo un trabajo, digamos, de acuerdos para generar un espacio recreativo para jóvenes, que va a estar a continuación de este espacio, adicional a las áreas tradicionales que ya le explicó el ingeniero David Loría. En total, la inversión para estos trabajos de remodelación es de 3 millones 699 mil pesos, y también se realiza un trabajo en conjunto para que los alrededores sean intervenidos con desasolves, cambios de luminarias y podas de árboles que lo necesiten. El tema de los parques, porque la prioridad fue la salud con el tema de la pandemia, llevábamos ya casi 20 parques con diseño participativo, que es este esquema que platicaba Edgardo, donde buscamos que la comunidad se apropie del espacio y que todos tengamos la oportunidad de opinar con respecto a lo que va a pasar en nuestra colonia. Yo decía, pues yo soy alcalde, pero yo vivo en una colonia, pero no conozco las necesidades de todas las colonias y comisarías de nuestra ciudad. Y en muchas ocasiones, a veces uno cree que como ayuntamiento, como gobierno, puede llegar a hacer una obra y resulta que genera más problemas que soluciones, porque nadie pidió esa obra y porque a lo mejor nadie consultó a la gente sobre cómo debería de ser esa obra. Esto es lo que yo le he pedido al equipo del ayuntamiento. No se trata que venga de repente una grúa a cambiar un foco, sino que vengamos todo el ayuntamiento a hacer peinar todo el área y revisar cuáles son los pendientes de infraestructura y de servicios, pero también sociales que hay que resolver. En temas también, por supuesto, de uso de suelo y de muchas cosas que pueden generar algún tipo de conflicto. Así que yo les agradezco mucho esa confianza, porque en equipo trabajamos todos. Y aún pensando diferente, lo que nos hace fuerte es que siempre estamos a favor de Mérida. Este parque contará con un techo velaria en el área infantil, pasto sintético, bicipuertos, señalética nueva y mobiliario. Además, se estará dando mantenimiento a la malla ciclónica, a la caseta de riego y contará con pintura nueva para todo alrededor de la cancha. Con imágenes de Miguel Martín para Noticieros Telesur, Jesús Canul.